En efecto, así es, muchas gracias compañeros en estudio principal a todo el teleauditorio. Feliz día. Estamos con el comisionado presidencial Marlon Rodríguez aquí en el departamento del Paraíso. Me dice que prácticamente en los próximos días, en las próximas semanas, arranca ya lo que es la construcción de esta carretera que de Daní conduce a la capital de la República. Prácticamente era un proyecto que la población en los distintos municipios, donde pasa, atraviesa lo que es esta infraestructura, venía solicitando una carretera que ya estaba obsoleta. Marlon Rodríguez, el proyecto prácticamente ya se ha hecho ampliaciones, se ha mejorado, se ha hecho limpieza. Lógicamente me place informar también a nuestro departamento del Paraíso y efectivamente, como usted lo decía, para aquellos también municipios que diariamente utilizan esta vía de comunicación, que efectivamente ya a finales de diciembre nosotros estaremos culminando la primera etapa. ¿Primera etapa que contempla cuántos kilómetros? 35 kilómetros. Para la carretera de la población, ¿verdad? Que estamos hablando hasta... Hasta la entrada efectivamente del municipio de Moroselí desde Daní. Pero no nos paramos ahí, sino que ya desde hoy, ayer precisamente, estuvimos hablando con la ministra de Finanzas y ya se está gestionando la otra parte de dinero para poder completar la segunda etapa que va a llegar alrededor de la montañita para poder luego culminar hasta la capital de la República. El proyecto consta de tres etapas. O sea, ya la segunda en estos momentos me da a entender que está obteniendo el financiamiento. Efectivamente, lo estamos haciendo con el objetivo de que al terminar la primera etapa le demos continuidad a la segunda sin pararnos. Y eso significa que hay más desarrollo para la zona. Vamos a mejorar esta carretera no solamente para el Departamento del Paraíso, sino que los municipios de Francisco Morazán, que vienen por el Ojo de Agua, Cantarranas, la vía de San Francisco, toda esa zona van a poder accesar a esta carretera para poder llegar más rápido y en mejores condiciones a la capital de la República. Un proyecto que era solicitado a gritos abiertos por parte de los pobladores de este Departamento del Paraíso y que hoy lo está cumpliendo el actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital.